Hoy tenemos muchas cosas que analizar en esta 17ª etapa que no ha sido apta para cardíacos. Final en SEGA DIALA, puerto durísimo, 11,5 km, 9,7 km y una carrera que ha ido rapidísima. Ha tardado 52 km en hacerse la fuga y luego el Bike Exchange ha ido a un ritmo altísimo para intentar hacer la carrera dura. Con todo esto parecía que la fuga iba a tener pocas opciones de llegar, pese a ser una fuga bastante numerosa, 19 corredores. Pero Daniel Martín hizo una subida extraordinaria a SEGA DIALA y consiguió una victoria importantísima. De esa manera completa la victoria que le faltaba en una gran vuelta ya que tenía victorias en Tour y en Vuelta. Pues completa está con Giro de Italia también, corredorazo, con ya muchas victorias a sus espaldas. Hasta ahí la resolución de la etapa en cuanto a la victoria. Pero ha dado un vuelco gigantesco la clasificación general. SEGA DIALA, justamente después del paso San Valentín, un puerto durísimo también, iba a pasar factura a muchos corredores. Veíamos como los corredores empezaban con los maillot abiertos y es que daba una sensación de calor y de humedad tremenda. O sea, las rampas son durísimas, las bicicletas van a 10-12 por hora, el sudor te cae y agobia muchísimo. Parece que te falta el aire. Y así ha sido, el pelotón empezaba a tirar, había corredores que ponían algún corredor como por ejemplo era Blasov con León Sánchez y curiosamente Blasov, corredor ruso, primero en quedarse de la clasificación general. Luego irían llegando otros corredores con crisis importantes como Romain Valdez que parecía que mejoraba bastante y luego Hugh Carthy también tenía una crisis importante. Por otro lado, Ciccone ya se había quedado debido a que ha sufrido una caída bastante importante bajando el paso San Valentino en la que también se ha visto involucrado Renko Evenepul, que definitivamente no está siendo su giro de Italia, su mejor debut en una gran vuelta, pero las caídas son parte del ciclismo. Entonces, con todo esto el grupo se iba seleccionando hasta que Simon Yates lanzaba un ataque. Corredor del Ineos, la maglia rosa, Egan Bernal, salía en un primer momento, pero veíamos como Simon Yates volvía a intentarlo. En todo momento, Dani Martínez, la rueda de Egan Bernal, ellos tres en solitario y al final el corredor británico empezaba a poner distancia con Egan Bernal. Primera situación en la cual hemos visto que Egan Bernal estaba sufriendo realmente. Cuando se ha descolgado lo ha pasado muy mal, estaba en una rampa durísima, ha tardado en volver a coger ritmo, estaba hablando con Dani Martínez para echarle una mano y perder el menor tiempo posible. Pero claro, mientras Egan estaba en crisis, Simon Yates veía que hacía hueco y que podía recortar distancias con Egan Bernal, pero sobre todo con corredores como Carthy, como Blasov, que estaban por delante de la clificación general. Incluso como Caruso, que ha hecho un auténtico etapón, pero ha perdido casi un minuto con el corredor británico Simon Yates. Total, llegaban a línea de meta prácticamente de uno en uno y bueno, vivimos un Joao Almeida tremendo, que ha estado a punto de conseguir neutralizar a Daniel Martín y ganar la etapa. Luego a escasos metros llegaba Simon Yates y a partir de ahí poníamos el cronómetro. El cronómetro nos daba que Egan Bernal perdía poco más de 50 segundos con Simon Yates más los 4 segundos de bonificación que ha conseguido en línea de meta por hacer tercero. Ha ido con Caruso, el segundo colocado en la clasificación general, únicamente ha perdido 1 o 2 segundos con él y el resto de corredores han estado por detrás de él. De esta manera la clasificación general sigue liderada por Egan Bernal a 2 minutos y 20 segundos aproximadamente Damiano Caruso y a la tercera plaza salta ya Simon Yates a 3 minutos y 23 segundos. ¿Qué habrá pasado hoy? Esto no lo tendría que decir Egan Bernal. Hay una cosa que apuntar. En toda gran vuelta, todo líder tiene un día malo. Y lo que se dice también es que las grandes vueltas se ganan en el día malo. ¿Cómo? Pues pasándolo de la mejor manera posible. Esto puede ser lo que le haya sucedido hoy a Egan. Es verdad que ha cambiado mucho la climatología. Hemos pasado del frío a la lluvia al sol, la humedad y el calor. Pero puede ser debido a la climatología o también, por qué no, a esos dolores de espalda que nos comentaba un poco en la rueda de prensa que tenía algunas molestias. Solamente lo sabe él. Solamente lo sabe su equipo. Si ha sido un día malo, únicamente lo ha salvado con sobresaliente. Lo que está claro es que Simon Yates no se va a quedar aquí. Simon Yates ahora mismo tiene la moral alta. Va a intentar atacarle. Pero es cierto que Egan se ha defendido muy bien. Tiene un equipo muy potente. Puede ser una crisis de un día. Así que lo tendremos que ver porque todavía quedan dos etapas muy muy duras y el Giro de Italia va a estar emocionante. Si no es por la primera plaza de Egan Bernal, por los puestos de honor. Es cierto que los primeros tres hombres están en tres minutos, pero el cuarto ya pasa a estar a más de seis minutos con el grupito de Blasov, de Karthi y algún otro corredor. Carrera interesante. Sorpresa la vivida hoy. Y vamos a ver qué nos depara la etapa de mañana. Decima octava. Completamente llana, salvo una dificultad montañosa de cuarta categoría. 231 kilómetros. Etapa larguísima. Si Egan tiene problemas de espalda, no es una buena etapa para él. No porque vaya a perder tiempo, sino porque van a ser muchas horas en el sillín. Etapa en la que habrá una fuga, pero los sprinter intentarán neutralizarla para jugarse el sprint final. Pero ese puerto de cuarta categoría quizá les cause algunas dudas y no quieran tirar a neutralizar esa carrera. Por lo cual, es tan interesante en ver si la fuga tiene éxito o no tiene éxito. Lo que está claro es que el Giro de Italia está al rojo vivo. Y ya sabéis, seguirlo aquí. Semana en la ruta.